Ahí ya estamos grabando, aunque el Zoom no avisó. Sí, porque ya nos consultó. Bueno, hoy nos encontramos en realidad para, los invitamos para contar un poquito más sobre las trayectorias profesionales de los egresados de la Facultad de Ciencias Exactas, en este caso en particular, en el área de alimentos. Hoy las chicas nos van a compartir, Blanca Mucio es egresada de la carrera de alimentos, y Agustina Sanz es egresada de química, pero está en el área de alimentos, así que ahora juntas nos van a contar un poquito más de su trayectoria en las residencias de ADMAT. Bueno, una cosita más, la idea es que sea lo más dinámico posible, así que les preguntamos a las chicas si prefieren que les pregunten, pueden dejar las preguntas en el chat, pero prefieren chicas las preguntas al final o preguntas en la mitad de la presentación. Como quieran, me da igual, si quieren las hacemos al final, las van anotando y las respondemos todas al final. La presentación la hicimos cortita con la idea de que por ahí se pasa la especie de preguntas. Y siéntanse con la libertad de anotar todo tipo de preguntas. Bueno, buen día a todos, buenas tardes. Bueno, les vamos a contar un poquito sobre lo que son las residencias, y bueno, también cómo llegamos a las residencias, por ahí es algo que no es muy conocido. Bueno, yo sí, soy licenciada en química, soy la diferente de acá. Me gradué en el año 2018, en la facu exacta, soy de La Plata y de la UNLP desde la primaria. Y bueno, cuando me gradué, lo que me pasó a mí es que no quería seguir investigación, como que lo tenía muy en claro, y es una carrera que creo que el 90% de las personas se dedican a investigación, así que, bueno, empecé a ver qué podía hacer por otro lado, cuando cursé bromato, me encantó, así que dije, bueno, voy a ir por el lado de los alimentos. Ese mismo año, mitad de año, en 2018, empecé el máster que se dicta ahí en el CIDCA, el máster en tecnología e higiene de alimentos. Y bueno, en el mientras tanto, tirando currículum, viendo a ver si salía alguna oportunidad en la industria. Y bueno, como no surgió en ese momento, la verdad que estaba difícil de entrar a la industria, una profe de la maestría me contó sobre las residencias, y bueno, la verdad que me gustó y me pareció que era una buena opción, y además depende de uno, digamos, después le vamos a contar, pero hay que rendir un examen, digamos. Así que bueno, en 2019, a mitad del año, ingresamos junto con Bianca a las residencias, y bueno, y después otra cosa que noté ahí, que estoy en la cátedra de Orgánica 2 de Civex, desde 2017, ayudante, y bueno, sigo ahí. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Bianca Muccio, yo soy licenciada en alimentos de la Facu, me egresé en el 2017, hice la tesina ahí en el Civex también, con Lucas Marchetti y Silvina Andrés, sobre salchichas. Nada, bueno, lo mismo que hago, cuando terminé la carrera, no me terminaba de convencer lo que era la pata de la investigación, como que lo veía algo que uno se pone a investigar, y después, si bien están buenísimos los resultados, después como que quedan ahí estancados, o por lo menos es lo que siento yo desde la parte de alimentos, quizás en otras facultades tienen más la pata con la industria, como que sentía que quedaba ahí estancada, y me llamaba más la atención lo que es la planta, los diseños, bueno, así que bueno, salí, me recibí, y estaba enfocada que quería la industria, la industria, después choca la realidad de que no conseguía trabajo, y bueno, una de las chicas que se recibió conmigo, había entrado a la residencia en el 2018, así que me dice, bien, dale, anotate, rendí que vas a entrar, y bueno, así que así, rendimos en el 2019, en marzo, y para junio estábamos entrando a la residencia. Bueno, un poco para ponernos en contexto de que es ADMAT, creo que todo... ¿Quedó? No, nada, perdón. Creo que todos tenemos una idea, pero por ahí como que cuesta distinguir qué hace uno, qué hace el otro, dónde está metido, se nasa las bromatologías, bueno, no queremos como agobiar con esta información, pero bueno, como para tener una idea, ADMAT, más que nada ahora además con todo el tema vacunas y todo, así que está sonando fuerte, es un organismo que es dependiente de la Secretaría de Salud del Ministerio de la Nación, tiene un régimen autártico, o sea, depende de la Secretaría, pero a su vez todo lo que es financiero y eso se encarga, digamos, como por sí mismo. se creó en el 1992, bajo el decreto 1490, y bueno, en este caso, les pusimos la misión, que es el registro, control, fiscalización y vigilancia de todo lo que serían alimentos, medicamentos, cosméticos y afines, y todo lo que serían las actividades por las que se regulan este tipo de productos. en este caso, lo que hace ADMAT es tener control a nivel de la Nación, después, bueno, tenemos a su vez como otros organismos a CENASA, que también es a nivel de Nación, pero es dependiente del Ministerio de la Industria, que se encarga más del sector agropecuario, y después tenemos las diferentes bromatologías provinciales y municipales, todos en conjunto forman lo que sería la Comisión Nacional de Alimentos, como a grandes rasgos para tener una enoción. Y a su vez, dentro del ADMAT tenemos tres institutos, el Instituto Nacional de Medicamentos, el de Alimentos y el de Productos Médicos, y bueno, una dirección general. Nada, solo como para tener una idea, nosotros ahora nos vamos a enfocar en lo que hace el Instituto Nacional de Alimentos, que es donde estamos haciendo la residencia. Como para también que les quede una idea, en el decreto 815 es en el que está cuál sería cada una de las incumbencias de estos organismos que forman parte de lo que sería el control de los alimentos. Bueno, también para contar así un poquito de cuáles son las funciones del INAL, las funciones están dadas en el decreto 1271 del año 2013 y se encuentran en el anexo 2. Bueno, como ahí les pusimos, velar por la protección de la salud de la población, por los riesgos asociados a los alimentos, contribuir a la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos y las enfermedades no transmitibles por los alimentos, contribuir al desarrollo productivo manteniendo la confianza de la población y del sector alimenticio, y coordinar las actividades del sistema federal de control con los organismos sanitarios de orden nacional y jurisdiccional, que era lo que contaba Abus, que es todo lo que es CENASA, las municipalidades. Y bueno, ahora que ya más o menos podemos que es el ANMAT y que dentro del ANMAT nosotros estaríamos en lo que es el INAL, se le dice INAL, el Instituto Nacional de Alimentos, vamos a hablar ya así sobre las residencias que hay en el ANMAT. Nosotros pertenecemos en realidad a lo que es las residencias del Sistema de Salud de Nación, así como está la residencia de medicina, de bioquímica, que son las más conocidas, dentro de esas están las residencias de ANMAT, que tenemos la residencia en control de calidad de medicamentos, que eso se realiza en lo que es el Instituto Nacional de Medicamentos, y la que estamos haciendo nosotras, que es la residencia de seguridad e inocuidad de alimentos que se hace en el INAL. Bueno, un poco como para saber en qué consiste, la idea de las residencias es que son un espacio de formación, o sea, es como una instancia de posgrado, pero a su vez son remuneradas, así que en ese sentido está bueno porque es una instancia en la que vos te seguís formando y a su vez empezás a trabajar en el ámbito laboral. Es de tiempo completo, tiene una duración de tres años y bueno, nosotras vamos ocho horas los cinco días de la semana y también hay algunas cuestiones de que al ser de tiempo completo la mayoría de las actividades extra, digamos, no estarían, o sea, no son compatibles con la residencia, bueno, yo en este caso por ejemplo soy docente y eso sí se puede, pero digamos, se lleva como la mayor cantidad de tiempo posible y bueno, como decía Bian, están dentro de lo que sería el Ministerio de Salud de la Nación y forman parte de todas las otras residencias que por ahí son las más conocidas. creo que nada más de esto, bueno. Y bueno, y por otro lado lo que serían los requisitos en este caso para presentarse a la residencia podés tener hasta un máximo de cinco años de graduado a la fecha del cierre de inscripción, creo que hay pocos casos, pero por ejemplo nuestra jefa de residentes había hecho un doctorado, terminó el doctorado y se inscribió a la residencia, o sea, le dio a conjunto con esos cinco años ahí, pero bueno, si no, en la mayoría de los casos son gente que por ahí recién se recibe. Después, bueno, las carreras universitarias que permiten inscribirse tienen que tener una duración de cinco años o más y bueno, ahí les pusimos todas las carreras que admiten a esta residencia en sí en particular, pero bueno, en este caso creo que son todos licenciados en alimentos, pero bueno, para tener en cuenta que admite otras carreras. Bueno, y también le queríamos contar un poquito de cómo es el proceso de selección, se rinde un examen multiple choice que son 100 preguntas con cuatro opciones, a partir de lo que fue el año pasado por todo el motivo de la pandemia, ahora se empezó a ser virtual y las inscripciones también le queríamos comentar que empiezan, no sé si ya hay gente recibida o próxima a recibirse, pero bueno, el 21 de junio hasta el 8 de julio están las inscripciones abiertas, se rinde en agosto el 25 creo, ahí no me acuerdo bien la fecha y el 1 de octubre sería para entrar ya a la residencia, la bibliografía está colgada en la página web de ANMAT, nosotros después igual le dejamos los links, es básicamente lo que se da en la facu agregado a la parte de lo que es legislación que por ahí no se ve mucho, todo lo que es MERCOSUR, la ley de gluten, del sodio, cosas así pero nada difícil, y bueno, y después también hay cuatro cupos por año a partir del 2019 fueron cuatro cupos y se entra según orden de mérito, ¿qué quiere decir? se toma en cuenta lo que es el resultado del examen y el promedio de la carrera y de ahí se hace la orden de mérito y se tiene que adjudicar, que no hay que olvidarse de adjudicar porque el año pasado pasó que una chica no adjudicó así que en vez de entrar los cuatro primeros entraron las tres primeras y la chica que había salido quinta, así que siempre hay posibilidad. Sí, ahora cambió y como es online hay que estar atento a eso o avisar si no se puede porque la chica esta se olvidó y después no hubo marcha atrás, o sea, como la siguiente fue el momento de adjudicación adjudicó la que seguía y la verdad que sí, una pena. Y respecto a lo de la bibliografía como decía Bían, o sea, que eso es lo bueno que admite bastantes diferentes carreras porque hay mucho que es la parte de liquidación y eso que realmente es sentarse y estudiarla, o sea, no es que la ves en tu carrera sino que es conocer lo que forma parte de la parte legislativa, pero después lo demás son cosas que se ven en las carreras que puede participar para rendir. Sí, el examen digamos tiene parte teórica y práctica de ejercicio. también como la que sepa. Y bueno, y ya después más entrando a lo que es la residencia, qué es lo que hacemos en la residencia porque como que nadie entiende qué hacemos. Básicamente se divide como en tres bloques como pusimos ahí la rotación por el instituto, seminarios de residentes y módulos transversales. qué significa. En lo que es la rotación por un instituto significa que uno pasa por todas las áreas del INAL. O sea, rotamos por cada sector del INAL. Depende del sector, es cuánto tiempo pasamos en esos sectores y en general lo que nos dan es una charla introductoria para que nos pongamos en tema y después los ayudamos con las tareas diarias de eso. Por ejemplo, cuando nosotros pasamos por sectoría, al principio nos dieron toda una charla de introductoria, mucho material para leer, empezamos a salir con los inspectores a las tomas de muestras y bueno, íbamos ahí mirando y ya lo último éramos como un inspector más ahí haciendo la inspección. Pero bueno, también depende mucho del sector donde uno está, también cuando uno inicia la residencia pasamos por lo que es la parte de legislación, ahí también charla introductoria y después empezamos a ayudar con todo lo que es la actualización del código y estuvimos participando en un par de proyectos como para propuestas para el código. Bueno, y los dos primeros años se rota por todo el instituto y el último año se realiza un trabajo final. Después también quiero aclarar que cada vez que uno pasa de año tiene que rendir pero nada, sencillo. El trabajo final uno elige en el sector donde se siente más cómodo y por ejemplo, bueno, nosotros ahora estamos terminando segundo y ya estamos pensando a ver dónde vamos a intensificar que sería más o menos como hacer la tesina de la Facu y creo que nos vamos a tirar las dos por el laboratorio de contaminantes del Inal. No sé, Agus, si querés agregar algo más de las rotaciones que me estoy olvidando. No, sí, generalmente es eso, es verdad que depende mucho del sector, ahora les vamos a ir mostrando como los diferentes sectores que hay en el Inal, pero está bueno porque primero te capacitan y después terminás haciendo lo que hace el que está en ese sector a la par, entonces eso está bueno porque vos pasas por una parte de enseñanza y no te mandás a hacer cosas que al principio da un poco de miedo, más que nada con una inspección, se tratan denuncias o cosas que no es que es una pavada, pero después vas entrando en confianza y la verdad que te aceptan re bien, realmente al principio bueno, nosotros fuimos la primera camada que entraron cuatro, antes entraban tres y al principio fue como ¿dónde vamos a meter a cuatro chicos? y después al revés, estaban re contentos, generalmente los sectores te super aceptan y después no quieres que te vayas, pero nada, eso está bueno, además se ve un poco de cada cosa, y después bueno, sí, respecto al trabajo final, la idea es tratar de hacer cosas que se necesiten en el instituto, se hacen muchos trabajos finales de validación de técnicas, por ahí se está por agregar algo nuevo al código y si quiere tener la técnica validada para saber por qué método medir eso, así que mucho se da eso en el laboratorio, pero la verdad que han rotado y han hecho trabajos finales residentes por todas las áreas del instituto, nosotros justamente ahora como estamos en modo pandemia y con personal acotado y ahora estamos todos rotando por el laboratorio y somos todos bastante de alma de laboratorio, la verdad que nos está gustando y creo que los cuatro que estamos nos vamos a quedar en laboratorio intensificando pero eso es súper amplio es proponer y si se necesita y si se puede se puede hacer y ahora bueno nosotras estamos las dos ahí en contaminantes yo quiero hacer algo sobre pesticidas y sobre micotoxinas no sé si querés seguir contando las otras partes dale sí después también lo que tenemos a lo que nos referimos con seminario de residentes que generalmente una vez a la semana nos juntamos entre los residentes del INAL y donde nos actualizamos o vamos a cursos a congresos por ahí tenemos charlas externas de gente que viene a hablarnos sobre algún tema por ejemplo hace poco tuvimos una con la facultad de ciencias agrarias nos hablaron sobre vegetales y post cosecha o por ahí nosotros mismos investigamos sobre un tema y nos exponemos entonces eso está bueno porque es constante capacitación y estar en tema de lo que es el hoy en día y después a su vez en lo que son los módulos transversales son cursos que tenemos no solo nosotros sino también los chicos de la residencia de INAME de medicamentos que donde tenemos cursos como de ética seguridad higiene inglés tenemos muchos cursos de capacitación y la verdad que eso está excelente no nos podemos quejar bueno hay una fotito de hace dos años ya ahora hay nuevos residentes pero eso es en el congreso de alimentos que hubo que se dictó de ATMAR bueno como decía Bian solemos ir a eventos relacionados con alimentos y eso está bueno porque como que te mantiene actualizado y también no te aleja del otro ámbito o sea del ámbito de la industria de la investigación como que seguís en contacto con todo si este año somos a ver 10 somos 4 hay 4 chicas en primero después de segundo somos nosotras dos y una chica que es de Mar del Plata también licenciada en alimentos y bueno Agustina Albanese también de la facu biotecnólogo casi licenciada en alimentos y hay dos chicas que están en tercer año también una licenciada de alimentos de la facu y otra chica de Ani es de Tandil ¿no? de Olavarría de Olavarría bueno y acá lo que intentamos fue poner imágenes como para contar un poco qué se hace desde el INAL la verdad que es súper amplio por ahí no sé hablamos del laboratorio como algo de actividad que se imagina un licenciado en alimentos en terminar en un laboratorio pero hay un montón de sectores en los que se necesita gente que esté capacitada en nuestras carreras y son otras tareas totalmente distintas bueno todo lo que respecta a las modificaciones y las actualizaciones que se dan en el código alimentario eso se hace todo desde legislación en conjunto con todos los organismos que forman la Comisión Nacional de Alimentos así que bueno ellos están en constante actualización de temas todo lo que ingresa para tratarse al código no sé si saben ustedes que una presentación a CONAL para ingresar un nuevo artículo en el código la puede hacer cualquiera sin embargo tiene cierta tiene que respaldar eso con cierta información pero todo el tiempo están llegando desde una enzima nueva que se quiere agregar así que bueno eso está bueno es constante información buscar mucho nos apoyamos en lo que son todas las autoridades sanitarias de otros países y bueno sirviendo eso para definir los límites para ver si se puede admitir o no así que bueno ahí es mucho de leer pero está bueno también y se hacen estas reuniones de la Comisión Nacional de Alimentos en las que bueno se juntan todas las provincias desde la pata de Senafa desde la pata de Admat que es más de salud y bueno también eso está bueno porque es ver también los intereses de cada uno y bueno tratar de ponerse de acuerdo y también tiene participación la industria después bueno también dentro de lo que es legislación hay representantes de lo que es el Códex y Mercosul ellos son los que participan en las reuniones llevando como la voz del país y bueno hay propuestas en el caso de que se desee agregar algo a Códex y también bueno desde legislaciones donde salen todas las prohibiciones que por ahí eso es desde donde más se conoce Admat cuando en los diarios sale Admat prohibió tanto bueno eso también se hace desde legislación bueno después puse una imagen como bueno está el permiso como aprobado el INAL tiene incumbencia en lo que son los productos importados y exportados se otorgan los números de registro de los establecimientos y de los productos alimenticios de lo que son importados y exportados después cada jurisdicción regula lo que serían los registros de sus empresas que estén en su territorio y así también lo que serían los envases que están en contacto con alimentos así que bueno hay un área de evaluación técnica que es donde llega todo lo que son los registros se hace la evaluación y de bueno del rótulo y todo que cumpla con todos los artículos del código después bueno desde evaluación también está el sector que se encarga de todo lo que es el listado de alimentos libres de gluten nosotras el año pasado como dejamos de ir al INAL presencial estuvimos bastante metidas en eso las provincias envían todos los registros que ingresan de nuevos alimentos libres de gluten y el INAL es el encargado de sumarlos y bueno acoplar la información y todo y sumarlos y eso después implica también bueno se dan capacitaciones se trabaja mucho con lo que son las jurisdicciones provinciales después bueno está el sector de libre circulación que son los que hacen todos los trámites para que puedan ingresar los cargamentos que entran al país y después bueno puse CIFEA que es el sistema que se utiliza para todo lo que son los registros que bueno está el INAL y están bastantes jurisdicciones con todo esto de la virtualidad la verdad que se vienen sumando todas las jurisdicciones y tener un sistema en el que esté todo toda la información de todos los productos que están registrados la verdad que está buenísimo porque hay un incidente y ya se sabe dónde buscar la información la verdad que eso acelera mucho y está buenísimo que ojalá pronto todas estén ahí y después bueno también dentro del CIFEA hay un módulo que es el sistema de vigilancia integrado de vigilancia alimentaria que es el CIVA que bueno desde ahí también se hace toda la gestión de las denuncias alguien llama MAC para quejarse de un producto pero el producto está regulado por Buenos Aires bueno se avisó a Buenos Aires si hace el tratamiento si a otra provincia le pasó lo mismo se agrega la denuncia ahí así que desde ese lado está bueno porque se mantiene todo en contacto y se puede realizar la gestión de una mejor manera y después bueno el RENAPRA lo que les puse ahí es una red nacional de protección de alimentos el final tiene un departamento que es el de coordinación jurisdiccional que ese es como más un poco la beta social si se quiere que se hace mucho lo que son cursos capacitaciones se trabaja mucho con lo que es el municipio o sea para tratar los problemas ya más a pequeña escala que tienen en los municipios y eso y por ahí se hacen también mucho campañas de prevención trabajos más en territorio la verdad que ellos con la pandemia se vieron bastante afectados porque es un departamento que está constantemente viajando a lo largo del país y viendo bueno cuáles son los problemas que hay y tratando de ver cómo se puede solucionar y por ahí también llevando recursos para hacer campañas y eso no sé si algo más si no ya te dejo paso a la próxima no para la próxima creo que vamos bien espero que nos vayamos muy rápido las dos hablamos muy rápido bueno después también otro sector del INAL es la parte bueno como les contaba de inspectoría donde cuando uno va a otorgar un registro nacional de establecimientos digamos primero se debe hacer una inspección entonces los inspectores realizan la inspección a esos establecimientos que en general de lo que es INAL es solamente más lo que es depósito no pero o sea se hace lo que es para la inscripción y para la reinscripción porque tienen una cinco años de vigencia los los RNE pero a su vez también hay planes de monitoreo hemos ido a industrias a ver como industrias que exportan hemos ido a ver cómo estaban y ver si tenían implementado HACCP después también lo que hacen los inspectores es tomar muestras por diferentes planes de monitoreo hay un plan de monitoreo de importados que eso sale desde la parte de libre circulación que son los que se encargan de autorizar todo lo que entra al país de la parte de alimentos y después también hay un plan integral de fiscalización a nivel nacional en donde se fiscalizan envases fórmulas para laxantes alimentos para propósitos médicos y campañas así como la del agua la del sodio lo del aceite de oliva así que tiene varias patas lo que es las inspecciones y también a veces se les ayuda a las provincias o alguna municipalidad si necesita alguna inspección que necesite ayuda por ahí cuando hay una alerta o algún caso específico ahora me acuerdo cuando tuvimos un problema en helados por ejemplo que le correspondía a la provincia de Buenos Aires se le dio una mano ahí en la inspección también fueron los auditores después también les queríamos contar bueno un poco de los laboratorios que hay en el INAL que no solamente bueno se analizan las muestras que traen los infectores también analizamos todo lo que son los bolsones que otorga el Ministerio de Desarrollo Social todo eso se controla siempre tenemos muestras y después también bueno recibimos muestras de denuncias de oficios judiciales de a veces ayudamos a otros laboratorios externos o también la gente puede pedir la industria puede pedir también algún ensayo de laboratorio específico y también también se hace lo que es para otorgar certificados otras organismos internacionales tienen ya verificado de contralor digamos al INAL como laboratorio de referencia entonces por ejemplo en aceite de oliva cada vez que quiere salir un aceite de oliva a Brasil se le hace el análisis desde el INAL como para que les den el certificado y puedan salir y el INAL además coordina la red de laboratorios nacionales como bastante cosas y bueno tenemos hay varias técnicas que están activizadas frente al al organismo al OAS y después bueno por último también queríamos hablar un poquito de la parte de lo que es vigilancia que bueno también abusa se mencionó un poco que es toda la gestión de retiros denuncias se asisten a las jurisdicciones en casos de un accidente alimentario se ayuda a veces en los recoltos con la industria también pertenecen a la red de alertas internacional de todo y bueno se generan las alertas que uno ve cuando vale el comunicado de ANMAC o sea Gus si querías decir algo más de vigilancia no creo que no lo bueno también de vigilancia es que ellos van llevando como una contabilización de todas las denuncias que hay y las categorizan y eso y eso les da también un margen de después actuar en función del historial que tiene una empresa que también es como en el día a día también esto de recopilar la información clasificarla además de que los llaman y les mandan mails se imaginarán denuncias de cualquier cosa así que ellos están siempre movidos bueno y un poco detallando por ahí como para que tengan una idea desde los laboratorios nosotras este año lo que cambió por ahí de la residencia es que antes los residentes rotaban por todos los laboratorios un tiempito este año con el tema de que va poco personal y bueno también esto de las técnicas que se están acreditando estamos como uno en cada sector así que bueno estamos como entre nosotros capacitándonos y contándonos que hay en los otros laboratorios yo estoy en el de grasas y aceites bien están contaminantes bueno y después los chicos están una en absorción atómica y otro en micro no sé si eso va a ser algo que va a quedar para siempre en las residencias o no está bueno saberlo porque a nosotras cuando entramos era como bueno y van a ver todos estos laboratorios que eran 10 laboratorios y a vos te brillan los ojos y después bueno la realidad también es que hay que adaptarse a la situación del momento bueno en el de físico-química bueno hay técnicas de determinaciones comunes como por ahí análisis de azúcares colorantes vitaminas aminoácidos bueno y después les puse la absorción atómica ahí que bueno está mucho con lo que es el monitoreo de sodio que es constante pero bueno después hay de aguas se miden otros metales también todo lo que es fortificación y enriquecimiento como les decía bien como recibimos los bolsones del ministerio todo el tiempo hay leches todo el tiempo hay que fijarse si están bien si cumplen con esas leyes así que eso se usa bastante y después bueno el de microscopía como su nombre lo indica hay bastantes microscopios y está más destinado a lo que es la identificación de contaminantes y adulterantes restos de insectos se usa mucho también por lo que es especias una de las chicas hizo su trabajo final en eso en detectar adulteración de orégano de pimentón ver si realmente lo que dice el envase se corresponde con lo que está en su contenido bueno y en grasas aceites un poco técnicas que ya conocemos todos de acidez pero óxido extinción después bueno se hace mucho lo que es el monitoreo de grasas trans que eso sí se analiza por cromatografía gaseosa el perfil de ácidos grasos la verdad que es súper variado bueno después como contaba paus bueno yo estoy en el laboratorio de contaminantes que lo tenemos dividido por micotoxinas y pesticidas y en lo que es se hace mucho hincapié más en lo que es micotoxinas por ahora donde medimos aflatoxina aflatoxina M1 B y G en maní en maíz en trigo y lo de pesticida ahí estamos llevándolo adelante pero bueno pero en la parte de micotoxinas sí tenemos varias técnicas acreditadas lo que es OTA en café también tenemos acreditado y bueno siempre está en proceso de querer acreditar más técnicas y bueno también hay un laboratorio de envases en donde se controla todo lo que son las migraciones totales y específicas también a veces lo que es la composición de metales la verdad que hay mucho no tenemos porque todavía ahí no pasamos no tuvimos curso no tuvimos el curso de envases pero sí sé que controlan también mucho lo que se hacen monitoreos de las mamaderas y todo lo que es también para niños y bebés eso también se controla bastante la parte de los envases bueno después tenemos el laboratorio de microbiología que también siempre está a mil con mil muestras tiene acreditada la técnica de detección de salmonella hace control de frilidad comercial STEC está filococos de todo ellos también tienen mucho mucho trabajo y bueno una de las chicas está ahora haciendo su trabajo final está intensificando ahí en microbiología y está viendo todo lo que es resistencia a antibióticos enchacinados y bueno por último también tenemos el laboratorio de gluten y que también se miden otros alérgenos como por ejemplo de huevo que hemos tenido denuncias también se miden y bueno está queriendo expandir también en todos los alérgenos que hoy en día contamos bueno y ya para finalizar les dejamos la página de facebook que hay sobre la residencia ahí como que se va cargando por ahí la información más de lo que es el cronograma de cuando se rinde y eso y bueno y algunos links de lo que fuimos hablando para que les quede habíamos puesto consultas pero bueno ahora las vemos igual creo que no hay ninguna ¿no? no sé si hablamos mucho lo asustamos no no se animaron en las preguntas escritas pero la idea es que nos vayamos soltando y se animen a preguntar todo lo que quieran saber hablamos muy rápido así que cualquier cosa la ponemos muy bien por ahí Agustina y Bianca más allá de que la charla pueda estar grabada para que la solicite después o la que la solicite por ahí estaría bien todos esos links que queden en algún lugar gráfico desde el cual poder recuperarlos porque de la filmación no se puede recuperar el texto fácil tendría que tipearlo entonces por ahí nos pueden pasar no sé la imagen la presentación bueno como quiera está bárbaro gracias nunca dijimos no es en Buenos Aires es en Capital queda bajando la autopista digamos no es tan lejos pero sí es en Capital nosotros ahora estamos yendo en Remis cuando vamos están manejando por la pandemia digamos Remises nos vienen a buscar y nos traen de vuelta pero el año anterior bueno hace dos años íbamos nosotras todos los días en el costera pero bueno vamos a a ver otro de los chicos vivía en La Plata y se mudó a Capital yo soy platense y no me muevo de acá pero no es tampoco tanto viaje o sea la verdad que la gente se asusta y dice venís desde La Plata pero como queda ni bien bajando la autopista no es tanto pero sí queda en Capital casi te diría que según donde vivas en Capital llega más rápido desde La Plata que desde Capital mismo eso respondo yo exactamente ¿a dónde vivís? le pregunto ¿cuánto tardás? además yo me he quedado mi tía vive allá en Belgrano y tardaba lo mismo iba en Subte acá nosotras vamos y volvemos durmiendo hola ¿se escucha? sí ¿qué tal? soy Jessica yo me recibí en noviembre del año pasado y bueno y me encuentro ahora en la búsqueda de nada del trabajo y el otro día me apareció me mandaron la información de esto de las residencias y la verdad que muy bien no entendía me puse a investigar un poquito y la verdad que me vino re bien la charla y nada yo ya me la verdad es que me puse a estudiar a leer básicamente todo lo que es el código y me asusté con si bien nosotros ya lo vimos en la carrera dije ¿cuál será el nivel de profundidad que te tomen en las preguntas? porque hay o sea nosotros ya somos estudiantes vimos un montón de cosas pero digo ¿cuál será el nivel de profundidad que te tomen? entonces como para ver si voy bien con el tiempo o si estoy medio ajustada porque yo hace poquito empecé quería saber de hecho vos tenés la suerte los exámenes de residencias de otras están siempre en todos lados vos tenés la suerte de que el año pasado como fue virtual está así que buscalo porque está si buscás un poquito vas a encontrarlo lo buscás un poquito lo vas a encontrar pero no o sea te asusta que es mucho es verdad es mucho además por ahí te ponen el capítulo entero del código vos decís ¿para dónde voy con esto? pero más que nada es apuntar al criterio o sea los ejercicios son ejercicios de cosas que se ven en la facu la parte de ejercicios numéricos es un poco de lo que es bromato un poco de química de introducción general cosas básicas y después es bastante criterio y por ahí sí más que nada la parte de las leyes que eso sí es bastante memoria pero se rinden en agosto así que no dale para adelante está bien está joya sí ah bueno ok nada visto lo que es el 8 15 y eso que por ahí cuando yo empecé a estudiar digo ¿qué es el 8 15? no sé capaz lo habíamos visto un poco ahí en en alimentos y salud pero no no es nada nada terrible que no sepamos y si no es como dice Agu es criterio de cada uno que te da la facua ahí no pero sí si buscabas vas a tener una ayudita nosotros no tuvimos esa opción ah bueno yo me comuniqué yo agarraba y buscaba los nombres de los que habían entrado y les mandaba un mensaje y les preguntaba imagínate estaba re asustada pero pero no ahora está el examen que se rindió el año pasado así que vas a tener una idea pero no no es nada nada del otro mundo ah bueno bárbara voy a entrar a la página de Facebook que subieron hay una pregunta gracias chicas pregunta Eugenia si hay otros lugares del país que tengan residencias en alimentos imagina otro lugar físico no había instrucciones o en corrientes pero sí pero no sé bien cómo se maneja creo que es algo más provincial y no sé si en otro lugar más había ay no sé porque la verdad que nosotros o sea la nuestra es de nación y dependemos siempre de nación estas otras como dice son más bien provinciales o municipales la verdad que no sabría ni siquiera cómo llegar a esas yo sé que misiones o corrientes no me acuerdo cuál de las dos había pero era algo sí más provincial y después a mí el año pasado una chica me había preguntado sobre si había algo en Río Negro y yo leí que que se fije por ahí en la página del Ministerio de Salud o digamos ya de la provincia pero sí no sé tal vez yo lo que me quedé pensando en un momento mencionaron como una de las actividades que realizan la habilitación de establecimientos entonces en la parte de inspectorías en esa área y mencionaron algo así como principalmente depósitos y me quedé pensando ¿por qué? me quedé ahí con el INAL registra todo lo que es importados entonces son depósitos porque traen los productos o sea los establecimientos a los que se les otorga el registro nacional de establecimientos desde el INAL son los que importan después todas las provincias hacen los registros de cada jurisdicción perfecto es mucho depósito pero igual como hay mucho de otras inspecciones es variado o mucho de denuncias o de colaboraciones nosotras tuvimos suerte que el año que fuimos a inspectoría habían puesto en marcha un programa que es de visitar a las empresas que exportan y bueno eso estuvo re bueno porque fuimos a empresas super grandes que fue tremendo fuimos a Molinos Río a la fábrica donde hacen los matarazos y no podés creer así que eso estuvo bueno fue una buena experiencia una pregunta en cuanto al idioma ¿te piensan algún requisito a un determinado nivel o algo? no sí que hay muchas de las bibliografías que lees que están en inglés pero no hay requisitos es más bueno como le comentábamos en estos cursos que hemos tenido transversales tuvimos por ejemplo un curso de inglés chicas yo lo que le iría a preguntar era lo siguiente terminan las residencias y ustedes tienen chances a entrar como si fuese a planta o no sé cómo sería tipo hacer carrera en el CONICET o ya es como no saben puede estar la posibilidad de que no y lo otro es que si el sueldo que les pagan de la residencia les alcanza para mantenerse acá en la plata bueno no sé solas o como si es un sueldo que podés vivir con eso o necesitas otro ingreso aparte otra buena pregunta la verdad que sí bueno uno termina hace los tres años de residencia y siempre uno de los que termina tercero pasa a ser jefe de residentes o sea se extiende el contrato un año más y sos digamos empleado de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social o de Salud quiero decir y después por el otro lado los que no entran a la jefatura tienen la posibilidad de entrar al INES si contrato se hace es por año los contratos pero siempre se renuevan no entras en planta permanente pero porque ya nadie entra en planta permanente pero entras como personal del INAL digamos y después lo que es respecto a los sueldos que nosotros veníamos tratando de taparlo no el sueldo del primer año la verdad que es bastante bajo pero alcanza para vivir y a medida que uno pasa de año te aumenta el 10% el sueldo tenés 20 días de vacaciones y 6 días que podés faltar sin justificar y el único problema que estamos teniendo que ya se viene luchando hace rato es que tardás varios meses en empezar a cobrar nosotros entramos antes de la pandemia se entraba en junio y empezamos a cobrar en noviembre aún fueron 4 o 5 meses después si eso es algo que se tiene que decir porque la verdad que tenés que estar preparado o tenés que tener a alguien que te banque es una lucha hay mucho de que la gente como que estaba acostumbrada a que pase eso naturalizarlo nosotros estuvimos haciendo par o todo este año con el tema de que como se necesitaban mucho los residentes en el sistema de salud en general creo que se aceleró un poco no sé cuánto pero se aceleró un poco pero sí eso es algo que se tiene que saber después en cuanto al monto no se aleja mucho de una beca con ICET igual como para que tengas una noción porque estás inscrito tenés obra social está bueno y las paritarias son según creo lo de que PCN claro nosotros este año tuvimos suerte porque todo lo que fueron bonos que se entregaron a salud como nosotros estamos ahí también vinieron pero sí o sea el sueldo tampoco es si querés ganar plata no pero te alcanza no es que tampoco es tan bajo es como una beca más o menos y respecto a lo de la posibilidad de entrar hay posibilidades vos pensás que estás formando durante tres años una persona para que después la dejes ir no tiene mucho sentido entonces tratan de que se queden los residentes sí también ha pasado que hay muchos que se quieren ir una de las chicas que estuvo hace dos años se fue a Australia porque se quería ir y se fue entonces también eso va dando que por ahí uno se queda uno se va y entonces eso también permite la entrada más fácil si es uno a que sean tres no es lo mismo y sí que siempre vas a estar dependiendo de las políticas públicas del momento porque es una realidad o sea es un organismo que depende del ministerio y no o sea más allá de eso bueno el año anterior creo que pasó que había un decreto que no permitía entrar gente nueva al Estado que por eso había mucho que entraba a través de monotributo entonces desde ese lado por ejemplo que entre un residente que ya era un cambio de contrato nomás estuvo bueno porque era una pavada y la verdad que insistieron en que se quede pero sí es variable no es 100% también para que le quede claro porque si no no es en general se queda la gente se podés tenés la opción de quedarte pero bueno puede no salir y ese contrato también a veces tarda y a veces no como todo muy estamos con el Estado y son las residencias de salud sí, sí ahí estoy viendo que nuestra futura jefa de residentes está conectada en la vida de Chabal Melisa Díaz el año que viene va a ser la jefa de residentes hola, hola buenos días a todos buenas tardes pero sí somos muchas de la UNLP metidos y tenemos que seguir haciendo más así que los invitamos a participar y que si tienen alguna duda obvio nos pueden consultar mandar mail lo que sea estamos siempre disponibles yo tengo una pregunta yendo para el lado de la formación ¿cuáles creen que son por ahí las fortalezas que tiene la formación que ustedes recibieron en La Plata con respecto por ahí si están compartiendo con egresados de otras carreras de alimentos de otras facultades o de otras universidades en realidad ¿qué herramientas creen que les dio la carrera para desarrollarse en este ámbito se encontraron? y con otras facultades nosotros tenemos mucho la pata de lo que es el laboratorio y eso ponele si entra alguien de hay chicos que son residentes que son nutricionistas y claro todo lo que es laboratorio están bastante a desatono digamos nosotros eso lo tenemos bien bien marcado porque es como yo te digo cuando vas a rendir lo que vos rendís vos lo diste en la facu no es nada que no nuevo para nosotros pero no sé de otras facultades de alimentos no sé por ahí la de Valcarce tiene más en lo que es más en la parte de agronomía porque ellos están en la facultad de agronomía pero es bastante parecida la formación me parece a mí no yo creo que más que nada cuando te recibís lo que te brinda la carrera es criterio a mí me pasó un poco cuando me recibí cómo me voy a acordar todo lo que aprendí pero te da las herramientas entonces y además lo que tiene bueno es esto de la residencia es que vos después vas a seguir formando y te contemplan que estás formando entonces también es un poco de sacarle el miedo a eso de la primera experiencia laboral de chocarse contra la pared a mí me gustó por ese lado pero después en cuanto a contenidos bueno yo soy licenciada en química a mí me vino muy bien que justo estaba haciendo el máster pero o sea justamente las materias que recién había cursado eran las primeras de la maestría así que súper me alcanzó con eso y no sé sí por ahí más que nada eso las carreras que se inscriben que es más desde el lado de la veterinaria de veterinaria de nutrición que no tienen tanto la parte de cálculos o la parte de laboratorio y eso nosotros sí las tenemos súper claras y de hecho la bibliografía que te dan para rendir eso para la chica que ya estaba estudiando la parte de las técnicas y eso la verdad que está media desactualizada y ahí es uno saber y tener el criterio que te dio la carrera para decir bueno no esto por ahí mejor tener en cuenta otras técnicas que se usan hoy en día que después van a ser las que vas a usar en la residencia no sé si responde un poco a la pregunta sí sí totalmente les hago una pregunta el INAL integra alguna red internacional porque hoy Bianca si no tanto animal vos mencionaste que a veces tenían contacto y esto es digamos de forma orgánica o no ustedes van buscando el contacto de acuerdo a lo que necesiten no sí sí en todo lo que es legislación forma parte de lo que es el códex forma parte de todas las reuniones con todos los organismos internacionales y después lo que decía Bianca es la parte de red de vigilancia que sí también forma parte de una red de vigilancia que es internacional desde donde se hacen los comunicados porque además por ejemplo creo que el año pasado fue que hubo un caso de listeria muy grande en Europa el final maneja todo lo que es congelado por ejemplo que trae mucho de Europa que bueno está en comunicación sí lo que es Mercosur también formamos parte no si se tiene contacto con el exterior bien o sea que eso te brinda también una amplitud de conocimientos y de visión podríamos decir de cómo trabajan otras instituciones gubernamentales sí dentro de lo que son el códex en general hay como comisiones según los temas que se están tratando y la idea es también si vos estás no sé trabajando en absorción atómica bueno te van a poner en la comisión del códex que corresponda a lo que se analiza y formás parte de las reuniones que se hacen pero sí 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 totalmente y además también nos apoyamos mucho en la búsqueda de legislación de afuera porque realmente muchas veces están un paso adelante que nosotros sí no sé si tienen yo perdón tengo ruido de fondo no sé si tienen algunas otras preguntas sin problema no yo tal vez preguntarles igual supongo que el tema del COVID habrá afectado un poco el movimiento de personal y la posibilidad de intercambio con otros lugares pero si tenían alguna idea de cómo está posicionado o como ustedes ven posicionado los laboratorios del INAL en general o sea el INAL en general en relación al equipamiento al desarrollo de metodologías digamos si ustedes creen que digamos que están bien o si piensan no sé que tengan si tienen alguna opinión en relación a eso no sé cuánto conocen de otros ámbitos por ahí algo así no si en cuanto a equipamiento la verdad que estamos súper equipados o sea hay mucho de hecho hay una sala de cromatografía que hay 6-7 cromatógrafos incluso hay algunos que están ahí medio en parate porque están esperando validar técnicas y todavía no los están usando siquiera ya están nuevos estrenan en ese sentido está bueno yo creo que por ahí desde el lado del control de los alimentos en general hay una baja en lo que es en el país en general porque los organismos de control de cada una de las provincias ahí sí son realidades totalmente diferentes también la asignación de recursos y eso sí también con la pandemia se vio afectado nosotros tuvimos el año pasado reuniones con gente de cada una de las bromatologías por el tema de lo de alimentos libres de gluten y no sé en una bromatología nos decían que a ellos los llamaron y como son del Ministerio de Salud les dijeron que se tenían que ir a ayudar a hisopar y de repente la bromatología quedó parada porque ellos tenían que ir a encargarse y a dar una mano con lo de los hisopados entonces la verdad que eso sí son realidades súper diferentes pero en el INAL no es el caso Sí, a nivel internacional estamos reconocidos porque como decía Agus por ejemplo vos para exportar aceite de oliva a Brasil te piden el certificado que dan desde INAL de autenticidad o también ahora que se le está poniendo mucha pila a lo que es las acreditaciones entonces creo que tenemos bastante apoyo internacional y en equipo sí tenemos bueno una parte que por ahí está media viejita pero después en la parte de mueva tenemos HPLC masa masa HPLC GC tenemos de todo intercambio idónico hay un montón de equipos o lo que es envases también qué bueno qué buena noticia eso no sé yo si si hay o no más preguntas pero más allá de que queden algunas preguntas yo tengo una pero yo quiero agradecerles un poco específica pero dale dale Facu y después no no quería preguntarle curioso si hacen determinación de antinutrientes como isoflavona fitatos oxalatos esas cosas les van a pasar trabajo les van a pasar ya les vimos el hueco no por ahora eso no porque digamos más los ensayos que se hacen es para a ver lo que está legislado en el código no sé de antinutrientes no recuerdo que haya claro no a modo de control digamos digo claro no 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 por ahora por lo menos no pero bueno podría ser y por ahí más lo que son las determinaciones están apuntadas a la parte de seguridad del alimento o sea por eso hay mucho mucho trabajo siempre en microbiología y bueno cumplir ciertos límites que estén en el código pero si no sé de eso no creo que no está bien gracias si no tienen más preguntas también me sumo a la felicidad a agradecerles primero porque por la buena voluntad porque están acá por buena voluntad para contarles a los chicos las chicas que estamos acá para qué se puede hacer después de recibirse y además contarnos un ámbito que por ahí está bueno interactuar no solo quedarnos en lo que es la formación dentro de la facultad sino desde su propia experiencia que nos cuenten un poquito más qué se hace en el INAL qué se hace en el MAT no bueno muchas gracias a ustedes y la verdad que me pareció buenísimo eso de que estén dando charlas de cuando uno se recibe porque es verdad después decís ¿a dónde voy? ¿qué hago ahora? así que me parece buenísimo y ojalá que más gente se sume a esas charlas me parecen súper interesantes sí a mí también yo ya estoy moviendo para darle a los licenciados en química también acá somos todos de alimentos no no pero estamos con los licenciados en química después hablamos Agustina eso no lo tenías que contar ¿por qué? ¿por qué no? es un chiste interesante es un chiste es un chiste porque las licenciadas de alimentos van a querer los lugares los chicos de química cursan una bromatología que en realidad está muy bien dada que está por el área donde estamos como docentes y esa es su materia de alimentos así que por eso llegamos de ahí también saqué el contacto digamos y saqué la pasión por la parte de alimentos de ahí solo por ser bromatos bueno aparte creo que ha sido muy oportuna la charla por las fechas tal como ustedes querían porque se acerca la inscripción y además bueno por suerte parece que al menos alguien de la plata va a rendir una 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 tocalla cualquier cosa ahora nosotros pasamos la presentación y ahí en la presentación están nuestros mails y están todos los links cualquier duda que tengan nos mandan bueno muchas gracias Agustina y gracias Bianca muchísimas gracias bueno muchas gracias y gracias a todos los que participaron que se unieron después está la grabación así que nos las van pidiendo a Agustina a Judit o a mí bueno gracias hasta la próxima charla hasta la próxima y ya será el cuatrimestre que viene chao gracias chao